Bienvenidos una vez más a mi canal, hoy vamos a hablar de todos los temas que me planteáis muchísimo y sobre todo que va muy enfocado a objetivos en concreto como Gaby quiero que me enfoques un entrenamiento para la pelea de grasa, Gaby quiero que me enfoques un entrenamiento para la mejora del FTP, Gaby quiero que me prepares un entrenamiento para la mejora de X métrica, X objetivo ¿Quieres saber mi opinión? Pues no te lo pierdas, dentro vídeo y comenzamos Aunque no es un vídeo que suele hacer muy a menudo en ese aspecto y que sirve un poquito de crítica y reflexión para que aprendamos todo o al menos para mostrar ciertamente la visión que yo quiero aportar en el campo del entrenamiento Es que principalmente pensamos que el entrenamiento tiene un objetivo para o un entrenamiento para o un entrenamiento sirve para esto, un entrenamiento solo sirve para algo Y yo en mi año de experiencia trabajando como preparador físico y sobre todo trabajando con personas me doy cuenta de que aquellos conocimientos que pensábamos que teníamos de entrenamiento Es decir, que un entrenamiento o tal metodología solo sirve para mejorar tal objetivo o tal métrica no funciona verdaderamente así Sino que debido a que cada persona es un mundo, nunca mejor dicho y que siempre se habla en ese aspecto pero que no, por desgracia, no mucha gente tiene en cuenta Se llega al final a tener una conclusión o sobre todo ver que los entrenamientos no son recetas De que, por desgracia, porque un sistema de entrenamiento consigue unas mejoras un deportista y en otro no las consigue Entonces al final como todos siempre hablamos de lo mismo Es por esto que al final el objetivo de muchos deportistas ya sea para mejorar su rendimiento Ya sea para mejorar o hacer una prevención de lesiones o ya sea para disfrutar de su deporte Va requerido el entrenamiento Pero la historia está en que para todos estos se requiere utilizar más que recetas o sesiones en concreto Buscar estrategias que verdaderamente individualizan en el sector Verdaderamente una de las cosas que más me encuentro por desgracia en las redes sociales Sobre todo en internet es cuando pones entrenamiento para Entonces vosotros podéis hacer rápidamente una búsqueda y vais a ver que cuando ponéis la palabra entrenamiento para Empiecen a aparecer muchos términos que es entrenamiento para la pérdida de grasa, entrenamiento para ganancia de masa muscular Entrenamiento para el vinte plano, entrenamiento para el FTP, etc. Entonces esta es una de las grandes críticas que yo levanto muchísimas veces de que si nos fijamos solo en recetas Si nos fijamos solo en planteamientos cerrados no estamos individualizando nada el contexto No estamos teniendo en cuenta el tiempo que tiene el deportista No estamos teniendo en cuenta la actitud psicosocial o sobre todo el contexto social y psicológico que tiene ese deportista Si tiene problemas con su pareja, si tiene problemas con los amigos Si tiene, como hemos comentado anteriormente, poco tiempo o su trabajo le impide realizar todo el tiempo de entrenamiento que se necesite Entonces ¿Verdaderamente pensáis que si yo cojo un plan de entrenamiento cerrado va a ser totalmente individualizado respecto a trabajar a cabo de un profesional o a cabo de un grupo de profesionales? Obviamente mi respuesta es no en ese aspecto ¿Verdaderamente sería ideal establecer un trabajo en base, oye ¿Cómo podría mejorar el FTP? En este ejemplo, en este caso con deportistas con distintas métricas, con distintos perfiles fisiológicos, con distintas fortalezas y debilidades Seguramente un mismo plan generaría distintas adaptaciones simplemente porque son distintos deportistas Y es el mismo entrenamiento Ojo, el mismo entrenamiento a nivel porcentual Imaginaoslo, imaginaos que hacemos un entrenamiento típico, por ejemplo de tempo ¿Vale? A individualizar entre comillas en base a unos porcentajes Y os puedo decir que en muchas ocasiones nos encontramos los preparadores físicos Que se obtienen distintas mejoras porque las circunstancias hacen que las adaptaciones sean muy distintas Con lo cual, el papel del análisis es fundamental Es por ello que al final el papel de ese análisis, como hemos comentado anteriormente Nos permite establecer cuáles son las estrategias más adecuadas Y no se trata de que lleve la razón porque haya que hacer un 4x4, un 2x20 o un 1x30 Sino que eso te va a dar la respuesta junto a ese análisis Si no tenemos ese análisis en concreto, difícilmente vamos a poder llegar a la conclusión También es cierto, y esto muchas veces lo comentamos en redes sociales Que obviamente es mejor tener un mal plan que no tener nada Pero la historia no sería solo tener un mal plan a cambio de no tener nada Sino que puedes hacer lo mejor posible dentro de tu contexto Esa sería verdaderamente la reflexión que se puede sacar ¿Verdaderamente estás aportando lo mejor que puedes o lo mejor que tienes dentro de tu contexto? ¿Lo estás secuenciando bien? ¿Lo estás adaptando bien? Esa es una de las grandes críticas que lanzo muchas veces Por lo tanto, como hemos comentado en otros vídeos, las recetas mágicas no existen No pienses que existe una receta para el FTP, que existe una receta para el V2 Que existe una receta para tu estamina, para las Pmax La métrica que tú quieras, la que te inventes, me da igual Lo importante al final es que verdaderamente la estrategia que tú apliques Esté totalmente individualizado a todo ese contexto Es decir, no pienses que un entrenador o un preparador físico Manda entrenamiento y se olvide de lo demás Necesitas una comunicación, necesitas que aportes tiempo disponible Si no puedes hacer ese entrenamiento, que tengas una comunicación Que lo puedas adaptar con él Que puedas ver las posibles mejoras o estrategias Que está funcionando, que no está funcionando Y a partir de ahí, trazar un plan adecuado para ello Pero no pensar que una receta publicada o que esté algo super editado Va a ser siempre mejor que un plan super individualizado Esa es la principal clavidad Es donde ahí se saca el valor añadido de un entrenador El valor añadido de que puedas entrenar con un profesional Otra de las claves que no encontramos muchísimas veces Y que os puedo contar a nivel de heredota O sea, es que muchas veces Muchos de los limitantes que tiene un deportista A la hora de mejorar la bicicleta No se encuentran de factor relacionado solo el entrenamiento en la bicicleta Sino que dependen de factor relacionado fuera de la bicicleta Por un lado, necesitamos profesionales como un biomecánico Profesionales como fisioterapeutas, redactadores, psicólogos, nutricionistas O sea, una gran cantidad de profesionales Que muchas veces, si no trabajamos con ellos Os puedo decir que me he encontrado con deportistas Que cuando no hemos sido capaces de poder mejorar Con las herramientas más tradicionales en cuanto a entrenamiento Incluso con análisis de datos Hemos potenciado ese trabajo con redactadores y todos esos profesionales Y sin duda hemos conseguido ganancias En las aplicaciones de fuerza, las mejoras de métrica, resistencia a la fatiga O sea, en muchas métricas gracias al trabajo multi e interdisciplinar Entonces, si tu caso es de un deportista Que sigues un plan de entrenamiento Que puede estar individualizado o no individualizado Pero en el caso de que esté individualizado Cuesta conseguir esas pequeñas mejoras Tal vez deberías plantearte el trabajar con un equipo humano Un equipo compuesto por todos esos profesionales Recuerdo, fisioterapeuta Osteópatas Nutricionistas Psicólogos Tractadores Todos esos profesionales Y toda la amalgama de profesionales Que lo va a afinar en la ciencia Sin duda Si trabajan de una manera coordinada Y sobre todo con unos criterios científicos mínimos Van a poder ayudarte en tu caso, seguro Después de toda esta información Y que acabo ya con esa pequeña crítica Y desahogo personal en este vídeo Es que ahora vamos a tener en esa cóctel Es que coctela toda la información que hemos comentado La deficiencia La fortaleza Tiempo disponible Factores psicosociales Esos aspectos también relacionados a nivel con la nutrición Psicología, etcétera Y al final vamos a tener que hacer un pequeño enjuague Una pequeña mezcla Un pequeño cóctel Que nos va a permitir realmente sacar tu entrenamiento Y esa va a ser la clave para que mejore, sin duda Bueno, por mi parte nada más Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo Es una pequeña crítica que siempre lanzo a modo constructivo, por supuesto Para que veáis que un profesional no es solo una persona que manda entrenamientos y ya está Sino que empieza a contemplar una serie de variables Una serie de métricas Empieza a ver por dónde puedo sacar una mejora de un deportista Entonces es fundamental ahí que tengáis en cuenta que muchos de los profesionales que nos dedicamos a esto Tenemos una gran pasión a la hora de hacer este trabajo Una gran pasión por mejorar sobre todo la salud de un deportista y el rendimiento de un deportista Y sobre todo, y como no, resolver los problemas y sobre todo aportar felicidad dentro del campo del deportista Que es la clave dentro de nuestras posibilidades Como siempre te animo a que te suscribas, que le des a like Cualquier consulta, cualquier duda Ya sabéis que me tenéis aquí abajo en los comentarios Y por supuesto en las distintas redes sociales en las que colaboro Así que nada, cualquier consulta, cualquier dudilla Espero que la escribáis y que estemos en contacto Un abrazo a todos